Buenas Seguimos ahora después del capítulo anterior que fue muy duro así que os merecéis un chiste bueno, pero como no me sé ninguno os voy a dejar con este chiste malo Leer la mano no tiene que ser tan difícil si hasta tiene índice Ja, ja, ja En fin Vayamos al lío Y ahora nos lo vamos a pasar bien porque vamos a ver manejo de texto que en Unix se usa como la interfaz universal eso quiere decir que no tenemos binarios ¿Vale? Un comando normalmente lo hace todo con texto recibe texto y devuelve texto ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil de entender y porque no hay ningún formato binario sobre el que ponerse de acuerdo entonces es mucho más robusto Y vamos a ver nuestro primer comando de texto ¿Vale? Que no es un water closet no es nada relacionado con el baño es wordcount WC Le pasas un fichero y te cuenta las palabras que tiene Incidentalmente también te cuenta líneas y caracteres ¿Vale? Te cuenta las tres cosas y te da la respuesta Por ejemplo, nuestro fichero de muestra te dice que tiene cinco líneas 30 palabras y 169 caracteres Vamos a verlo Ahora mismo tenemos aquí un fichero entonces decimos wordcount copia txt Pues efectivamente esto es una copia de nuestro fichero de ejemplo y tiene los mismos caracteres y todo igual Bien grep grep es global regular expression print lo que pasa es que no siempre usa expresiones regulares se le puede pasar un patrón más sencillito y lo busca en un fichero El patrón puede ser por ejemplo una palabra como en este caso que es para lo que más vamos a usar grep ¿De acuerdo? Todavía no sabemos expresiones regulares así que tampoco la vamos a usar Le decimos grep abad en ejemplo txt y nos busca sitio donde aparezca abad ¿De acuerdo? Entonces hacemos grep abad copia txt nos devuelve eso Si le decimos grep por ejemplo arroz copia txt pues lo mismo nos busca otra palabra Si buscamos solamente una a por ejemplo en copia txt pues nos salen todas las líneas que tienen as que son todas las líneas del fichero Vamos a dejar esto como ejemplo .txt que va a ser más fácil manejarlo Siguiente el comando cat que lo que hace es cortar caracteres o campos Entonces le puedo pasar una especificación la opción puede ser por ejemplo menos c de 5 al 7 y esto me corta los caracteres del 5 al 7 ¿De acuerdo? Vamos a probar Por ejemplo cat menos d 1 5 de nuestro fichero de muestra perdón es menos c y me saca los 5 primeros caracteres de cada línea incluyendo un espacio por aquí También le podemos decir menos d y esto es el delimiter el delimitador ¿De acuerdo? Y luego le decimos menos f2 menos f es menos field el campo segundo Entonces aquí le decimos que use como delimitador el espacio y que se quede con el segundo campo Esto nos va a dar la segunda palabra de cada frase Vamos a copiarlo esta vez para no cometer errores tontos Y veis que nos da la segunda palabra Podemos aquí meter la tercera la cuarta la quinta lo que queramos ¿De acuerdo? Siguiente es el comando head que lo que saca es la cabeza del mensaje la cabecera del mensaje para acordarnos head es cabeza en inglés entonces en menos c usando menos c lo que hace es quedarnos con los caracteres ¿De acuerdo? Le decimos el número de caracteres que queremos del fichero y se queda solamente con esos caracteres ¿De acuerdo? No de cada línea sino del fichero completo Vamos a decirle que queremos los 12 primeros caracteres él no los entrega y de hecho ni siquiera imprime un salto de línea con lo cual el prompt nos sale a continuación porque esto no termina en un salto de línea y head no nos lo añade Siguiente cosa que vamos a ver es el comando tail que es lo contrario ahora vamos a quedarnos con la cola del fichero entonces sin ningún parámetro lo que hace es quedarse con las últimas líneas de muestra vamos a ver que hace con nuestro fichero HTML pues podéis ver que como imprime aproximadamente unas 10 líneas pues entonces saca todo el fichero entero ¿De acuerdo? Pero si le dijéramos un fichero más grande por ejemplo vamos a ver log el syslog el log del sistema pues ahora nos imprime las últimas 10 líneas cuando en realidad este fichero de aquí tiene 1271 líneas pero de esta forma vemos solamente el final ¿Para qué sirve esto? Pues por ejemplo para ver sin tener que abrir el fichero o sin imprimirlo entero pues para ver en qué termina que es lo último que los últimos eventos que han aparecido aquí siguiente el comando les este comando es muy importante para ver un fichero ¿Vale? lo muestra entero tiene paginación vamos a ver este fichero es muy tonto y como es muy pequeñito pues en realidad se muestra entero en una sola página nos dice que termina aquí y ya está para salir le damos a la Q pero lo que vamos a hacer para tener algo más significativo darle a les con el fichero de arriba barlog syslog syslog el log de sistema veis que podemos con los cursores hacia abajo movernos página arriba y página abajo podemos movernos hacia abajo hacia arriba y ir revisando el fichero entero es una versión sofisticada de otro programa que se llama More de nuevo un chiste veis que los de Unix eran muy graciosos también podemos editar un fichero vamos a usar un editor muy sencillito Nano que es el editor por defecto en Debian vamos a ver si existe en Mac OS aclaro que el curso lo diseñé en una Debian una distribución de Linux y ahora lo estamos viendo sin embargo en Mac OS lo cual nos da una visión también multiplataforma como funcionan las cosas en una plataforma Linux y en el Mac OS que es un sistema operativo propietario aunque tiene una base libre también entonces para salir le damos al control x este simbolito cuando se especifican comandos siempre es control de acuerdo para salir vamos a ver si existe en Mac OS también existe perfecto pues veis aquí es muy sencillito se puede modificar se puede borrar cuando le damos a control x nos dice si queremos salvar el buffer le decimos que sí con el mismo nombre podemos cambiárselo por ejemplo ejemplo 2 yes ya tenemos ejemplo y ejemplo 2 de acuerdo veis que todavía tenemos esto un poco barrera así que vamos a refrescar para mover de pic le podemos decir que mueva todos los .md que los mueva al directorio actual de acuerdo ya tenemos nuestro ritme aquí eliminamos el ejemplo 2 y el enlace txt con rm de acuerdo y ahora eliminamos de pic todo lo que sea txt porque aquí no tendría que tener ninguno 1,2,3,1 asterisco vale bueno ya lo tenemos todo más o menos decente seguimos viendo nuestros ejemplos ahora pasamos a los ejercicios de acuerdo lo que quiero es lo primero que me contéis las palabras de todos los ficheros .md que hay en el proyecto de acuerdo es muy sencillito lo podemos hacer con un solo comando en lugar de con dos así que acordaros de que tenéis que hacer el ejercicio que este capítulo ha sido muy sencillito y no os va a costar nada nuestro segundo ejercicio es hacer una búsqueda recursiva de acuerdo es mirar si algún fichero del directorio tiene la palabra ejercicios a ver como lo resolvemos recordad que las soluciones están todas en el proyecto en soluciones md y ahora ya sabemos como verlo con un comando desde la propia línea de comando de acuerdo con les por ejemplo si hiciéramos les no vamos a abrirlo ahora para no destripar las soluciones pero si hiciéramos les readme.md pues lo veríamos directamente de acuerdo salimos con la q acordaros de quit bien y el tercer ejercicio es sacar el contenido de las líneas de página .html hasta la primera ocurrencia del menor del símbolo menor de acuerdo ¿cómo podemos hacer esto? página.html tiene comandos html lo cual quiere decir que muchos de ellos empiezan con el menor y terminan con el mayor pues quiero que nos quedemos con el contenido hasta el primer menor ¿vale? bueno no os quejaréis estos ejercicios son muy facilitos así que os voy a dejar con ellos hasta el siguiente capítulo venga ánimo a . 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